hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de el ferrari 812 competiciones más exclusivo que va a ser subastado precisamente por caridad y bueno como sabemos esta unidad presume de uno de los detalles únicos obra de el máximo responsable de diseño de la entidad automotriz del cabalino rampante y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno aunque la reciente versión 2023 de la monterrey carguit ya llegó a su fin aún está dando que hablar y bueno porque como sabemos la marca automotriz italiana ferrari aprovechó la ocasión para exhibir un automóvil bastante especial uno que si bien no es ninguna novedad como tal presume de ser único en su especie porque se llevó a cabo por el departamento taylor made de la marca automotriz del cabalino con el propósito de transformarlo en ton one off que va a ser subastado por la caridad que va a ser subastado por la caridad antes de que termine este actual año 1023 y bueno como sabemos la automotriz italiana asegura que este modelo 812 competiciones impida en el concepto de una hoja en blanco que es como ferrari styling center inicia su investigación creativa para cada nuevo coche de la marca maranello y bueno lo verdaderamente especial de este ejemplar no no es solamente que las que las técnicas artesanales utilizadas más de un año de colaboración entre el equipo de taylor made entre el equipo taylor made y el styling center para materializarse sino más bien que presume de una serie de detalles exclusivo dibujado por el director diseño de la marca automotriz del cabalino rampante o sea flavio manzoni bueno así partiendo de una hoja de una pintura mate de color amarillo gialo tristato aparece aparece en una serie de trazos repartidos por toda la carrocería con un tono negro mate nero de sketch y bueno los cuales también salpican a los rasgos de diseño más característicos de esta variante de altas prestaciones bueno entre ellos destacan la pieza fibra carbono que corta el plano horizontal del capó frontal actuando como una toma de aire de la unidad de potencia así como las aperturas laterales propias de los vehículos tipo b12 del automotriz de maranelo y la peculiar luna por luneta posterior sin cristal dotada con una cámara de visión trasera oculta y bueno en la sección interior se replica el mismo concepto porque el alcántara con de nueva generación que cubre gran parte del habitáculo material compuesto con un 65 polia 65 por ciento de poliéster reciclado el mismo que se estrenó con el modelo puros purosan que el primer de todo terreno de la marca automotriz ferrari está adornado con boceto diseño que se bordaron directamente haciendo uso de una técnica innovadora y bueno el tri tri lobal super fabric de color negro se encarga de cubrir las alfombrillas y la parte posterior de la cabina con la firma automotriz italiana dotando a este ejemplar de una placa conmemorativa como testimonio de su inspiración original y bueno encargado por la filial norteamericana de la marca ferrari este one off va a ser subastado en la ferrari gala que se va a celebrar el próximo día 67 octubre en nueva york y bueno desde la marca domiciliar de maranelo señalan que todos los fondos recaudados se van a donar a la caridad como parte de los proyectos que apoya la educación que fueron punto central de la actividad caritativa de la marca el cabellino rampante y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao